Nos adentramos en la tierra desde una mirada panorámica a la vigencia del barro. La exposición yo creo que se enmarca dentro de una mirada panorámica de lo que es el mundo del barro y lo pone en contraposición de lo que es la creación actual a través del barro y el uso tradicional del barro como materia industrial, de la cual Castilla y León fue un referente hasta los años 70 del siglo pasado e incluso, como hemos visto, podemos disfrutar algunas obras de la prehistoria. Yo creo que el barro ha sido un elemento fundamental dentro de la cultura, de la artesanía desde los orígenes del tiempo hasta nuestro mundo actual. Esta exposición, de la que forman parte 27 artistas, tiene piezas de tres orígenes. De tres procedencias. Una es la exposición Tierra, Agua y Fuego, que se realizó en una exposición alternante que también estuvo presente en Monzón de Campos. Otra procedencia también es el proyecto Rehacer, que el colectivo Néxodos, que son los comisarios de esta exposición, vienen desarrollando en Portillo con diferentes actividades. Y, por supuesto, también de piezas arqueológicas de este museo, que tienen una sección muy importante para que la gente pueda comparar y puedan dialogar lo que es la creación contemporánea con la creación histórica. Tierra, Agua y Fuego lo que plantea es la vigencia de la tierra, del adobe, la porcelana, la cerámica, el barro, en el arte contemporáneo. Y desde varias perspectivas. Aquí hemos querido aunar y sumar no solo artistas, con lo que eso significa, sino también, como en el caso de Monón Álvarez, y luego, si queréis, hacemos una visita, la vamos viendo, que ella se considera artesana, la cerámica entendida desde la artesanía clásica, donde sus trabajos, los que se ven, son en las ferias de artesanía y no en las salas de exposiciones de museos, como puede pasar con otras piezas fabricadas en barro. El Museo de Palencia acoge, de diferentes maneras, interpretaciones artísticas, realistas o más abstractas, con un ingrediente común, el barro. Sus espacios expositivos están en las antípodas de lo artístico, porque exponen en lugares reaprovechados de pueblos, como el antiguo matadero de Monzón de Campos, o en las calles de Portillo, de Valladolid. En este caso, esa exposición se hace, yo creo, en su casa. En la casa donde, en un espacio creado expresamente para la creación artística, y en un museo donde el barro, donde la cerámica y la alfarería están muy presentes, porque es una materia prima que ha acompañado al hombre desde sus orígenes hasta ahora. Con la alfarería y cerámica en declive, buscan alternativas para conseguir relevo generacional. Están piezas de los proyectos de rehacer. Rehacer es un proyecto que en Éxodos tiene en la localidad de Portillo, en la Raval de Portillo, Valladolid, una localidad donde a mediados del siglo XX había 60 o 70 alfares, ahora solo quedan seis, y además no van a poder continuar, o no van a continuar porque no hay gente que lo asuma, donde estamos trabajando junto a los alfareros en el desarrollo de nuevas ideas, de nuevos preceptos, de nuevas puestas en escena de la alfarería y de la cerámica. En Castilla y León, como he dicho antes, el mundo del barro, la alfarería, fue una industria muy importante hasta los años 70. Hoy está en un claro declive esa utilización industrial, pero exposiciones como esta yo creo que lo que hacen es una aproximación coral a un elemento que forma parte esencial de lo que es el mundo cultural y el mundo etnográfico y económico de nuestra historia y de nuestra comunidad. A través de esta muestra quieren captar la atención del público y mostrar la importancia de sus obras. Para ello ofrecerán visitas guiadas con las que acercarse a los visitantes. Y van a hacer tres visitas guiadas, una de parte que es el 12 de octubre, otra el domingo 29 de octubre y otra el domingo 12 de noviembre. Yo creo que hay que aprovecharlo y por último me gustaría invitar a todos los palentinos a invitar esta magnífica exposición y por supuesto a todos los amantes de la alfarería, a todos los amantes de la cerámica, que no sean de Palencia, pero que sean de Castilla y León o de toda España. Yo creo que es una exposición que merece la pena y todos serán bienvenidos y además con esas visitas guiadas, efectuadas por los artistas. Diferentes formas y expresiones que pueden visitarse ya en el Museo de Palencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!